Entre el SENA y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro establecimos una importante alianza que nos permitirá complementar la formación técnica de los colombianos en temas de educación financiera para el manejo del crédito agropecuario en el campo colombiano. El desarrollo del campo es una prioridad para nuestra entidad, por ello actualmente llegamos a 1.079 municipios con un equipo de más de 1.500 profesionales. Desde 2019 y hasta ahora, por medio del programa SENA Emprende Rural, hemos beneficiado a cerca de 245.000 personas y apoyamos la creación y el fortalecimiento de 3.900 unidades productivas en sectores como el agropecuario, agroindustrial, turismo, artesanías y gastronomía. Entre otros, este convenio busca mejorar las competencias de los emprendedores rurales del país, en este caso en modo virtual, para ayudarlos a cumplir sus metas personales, familiares y empresariales, al tiempo que impulsamos la productividad y competitividad del campo colombiano.